Cuando yo llegaba a Telina, no sabían para qué servía el veterinario. Para cómo yo cuando voy a estudiar corriente, terminé la facultad, me recibo de veterinario, viene un tipo y me dice, vos tendrías que hacer un máster. Bueno, dos años de máster, ¿cómo darle de comer a la vaca obera? Terminé el máster, vino uno, te haría falta un posgrado. Tres años de posgrado, ¿cómo darle de comer al ternero de la vaca del máster? Terminé el posgrado, me dice, ahora te haría falta un doctorado, estarías completo. Tres, terminé el doctorado, vine a pedir trabajo, los gringos me dijeron, no, acá precisamos gente más joven. A la edad mía, ya era viejo tanto estudiante. Llegué a Telina, no sabían para qué servía el veterinario, ahora tampoco. No me llamaban nada. Llegó un circo, armó la carpa, el pueblo quedó adentro. El chiquillo, cobraba mantrabas para salir. Pusieron un cartel, se precisa veterinario. Yo le dije a la analía, yo me anoto, notate, por lo menos vamos a comer. Firmé el contrato, a la noche llegó el tipo, me dice, usted tiene que tomar el león. Yo soy el veterinario, ¿usted le dio la letra chiquita al contrato? No, ya ha empezado. No, no, dice. Bueno, me pusieron un cancán blanco, bien ajustado, como eso que usa Julio Boca. Pero sin los algodones adelante. Eh, si eso fuera huevo no saltaría tan alto, vamos. Me dieron un látigo, una silla y metieron la jaula con el león. Mierda, yo lo miraba, el león me miraba a mí. Me dijo, ¿qué hago? Dice el dueño. Dale nomás que te salgo. Subiste arriba al tambor, subí arriba al tambor. Saltá arriba a la silla, saltó arriba a la silla. Pasá dentro del lado, pasá dentro del lado. Hacía todo, ché. Yo, chá, con el látigo, chá. Ya me entusiasmé, la gente aplaudía. Anda para allá y leo la garropa al otro lado. Y yo, chá, le pegué un chilo en el culo. Mira, se dio vuelta y se me vino, ché. Le pegué otro chilo, se me venía. Me arriconó contra la reja, se me paró acá en el pecho y me dijo, no pegué, boludo, que yo soy ingeniero agrónomo.